Bueno, la asamblea es la obligatoria de todos los años, donde se cambiaban dos vices, digamos, el vicepresidente, el secretario y profesorero, y los vocales suplentes. Igualmente quedó casi conformada de la misma manera, no hubo cambios, sigue trabajando toda la misma gente, se agregaron algunos colaboradores que figuran. Así que bueno, era algo que se tiene que hacer en todas las instituciones, y bueno, se hizo con total normalidad, la lectura del balance, con total normalidad, y bueno, la designación de los cargos, y bueno, ya ahora después, durante el transcurso del día, te lo voy a pasar, lo voy a pasar para que toda la comunidad quede en conocimiento de cómo quedó la lista de esta institución. Más allá de las formalidades y de lo que marca el estatuto, como siempre se desarrollan estas asambleas, ¿cuál es el balance particular que haces vos de cómo fue el año 2022 para bomberos? No, yo creo que yo siempre lo tengo, en cada nota que por ahí que hemos hecho, lo hemos dicho, creo que el 2022 fue muy positivo, ¿por qué? Porque veníamos de un año muy de años, ¿no es cierto?, que lo que fue la pandemia, de dos años medio complicado para la institución, lo vuelvo a repetir, que es algo que la institución siguió trabajando durante la pandemia, durante esos casi dos años, sin parar, por más que la calle o las poblaciones estaban paradas, la institución siguió trabajando de la misma manera, porque era una necesidad, y bueno, al mismo tiempo se da que vos por ahí no podías hacer los beneficios que siempre veníamos acostumbrados a hacer, y entonces este 2022 se ha puesto en marcha a pleno, y nosotros hemos tratado de recuperar un poco lo que no se pudo hacer durante el 2021 y parte del 2022. Así que, bien, bien, hemos tenido muchas actividades, se puede llamar todas las cenas que hemos organizado, agradecer, lógicamente, a quien nos ha dado la posibilidad de trabajar, en conjunto con Don Venancio, en San Carlos Sur, todo en San Carlos Centro, las actividades que hubo, en San Carlos Fort, en San Carlos Sur también, las actividades que se han hecho al aire libre, y bueno, nosotros hemos tenido participación con nuestro stand, y bueno, la colaboración de las comunidades a las cuales nosotros, digamos, el servicio, la colaboración de los gobiernos, tanto comunales como municipales, y bueno, eso dio un saldo bien positivo, que la institución pudo, digamos, salir al cruce, digamos, la época que no hemos tenido todas las actividades. Daniel, perdón, ¿en el corto plazo está previsto alguna cena o algún beneficio más allá del tradicional bingo? Sí, nosotros, el binguito semanal, no tenemos fecha, pero con Don Venancio seguimos haciendo cenas, se hizo una el 25 de marzo, con un muy buen número de gente, 300 y pico personas, así que eso, bueno, nos dio un buen ingreso de dinero, justo dos días después del aniversario, y el cambio de jefatura, que eso también, por más que se haya hecho un cambio de jefatura prematuro, por la salida de Horacio, por su situación, pero lo que deja claro es que el cuerpo activo trabaja, digamos, hace muchos años, trabaja muy bien, porque se pudo hacer un cambio de jefatura y tener el personal adecuado para que entre en esa jefatura sin ningún tipo de problema. A veces estos cambios repentinos de jefatura no te dejan lugar a, o no es fácil preparar la persona que agarre como jefe y eso, pero bueno, la pauta da que la institución trabaja bien, porque no hubo ningún tipo de problema para que asciendan dos personas con muchos años de antigüedad a cargo tan importante como la jefatura. Con respecto a lo que vamos a preguntar al principio, del tema de las actividades, bueno, estamos a punto de alargar una campaña del socio del servicio de ambulancia, que eso es algo que vengo diciendo, este mes de abril seguramente salimos, va a haber una empresa que va a venir a hacer la campaña puerta a puerta, necesitamos imperiosamente levantar la cantidad de socios, porque, bueno, yo digo siempre que bomberos o el servicio de ambulancia es como en cualquier casa, si vos tenés un auto, si vos tenés un vehículo, mantenerlo, que todo el día esté preparado para salir, es un costo altísimo, y bueno, a nosotros nos pasa eso, mantener el servicio de ambulancia es algo que demanda mucho dinero para que funcione, y bueno, necesitamos imperiosamente levantar la campaña de socios. Daniel, ¿actualmente cuántos socios tiene bomberos? Tendremos 3.000 socios, yo creo que el número tendría que ser más o menos un 50% más, porque convengamos que tenemos 5 localidades, San Carlos Sur, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Matilde y Gésar. Sí, perdón, ¿actualmente cuánto es la cuota societaria? Mirá, hay varias categorías, depende de la situación de cada familia, pero más o menos la categoría mayor que es el grupo familiar, creo, ahora no tengo bien el número, pero me parece que está 2.700 pesos, y si vos lo analizás, es un kilo y medio de carne hoy. Sí. No sé si llegás al kilo y medio de carne, ese es el tema, y es un servicio que, lógicamente, yo siempre digo, lamentablemente, bomberos nos acordamos en el momento que lo necesitamos, ante una emergencia, ante un traslado, pero bueno, tenemos que ser conscientes que si nosotros hoy tenemos que, no es caría bombero y tiene que venir un servicio de afuera a hacer un traslado, el costo de lo que cobramos nosotros, uno va preguntando en otros lugares, realmente es... Es muy bajo. Claro, acá es bajo, en otros lugares altísimo. Bueno, Daniel, entonces, queda abierta la invitación para todos los que nos están escuchando, no solamente aquí en San Carlos Centro, sino también en alrededores en sumarse, en hacerse socios. Hay muchas facilidades, como las tarjetas locales, como, bueno, diferentes opciones que no hace falta, claro, esperar el cobrador como era antes y que facilita. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hay que ser, hay que concientizarnos en esto. Si hoy, yo soy realista en este sentido, ¿no? Hoy la institución funciona y tiene un prestigio porque tiene un servicio ambulancia también y vos tenés las 24 horas del día abierta a la institución. Pero bueno, es como te decía antes, eso demanda un dinero importante mantener todo eso. Pero hoy la gente tiene que ser consciente. Hoy no podés vivir sin una obra social. Y esto es más o menos lo mismo, vos no tener un servicio ambulancia, no pagar un servicio ambulancia, por ahí decimos no lo vamos a necesitar. Hoy nosotros apuntamos al sector más joven, digamos, las familias jóvenes, ¿por qué? Porque es algo que cada vez se usa más por el nivel de vida que llevamos. Claro, hay cada vez más adultos mayores. Claro. Entonces, bueno, nosotros necesitamos levantar ese cupo de socios para asegurar que el servicio va a seguir funcionando. Porque si no, a este paso, lamentablemente, alguien de la comisión o del cuartel va a tener que decir y no, no se puede más mantener el servicio de ambulancia. Y sería muy lamentable porque yo siempre digo, imagínense un mes sin el servicio de ambulancia, ¿qué pasaría en la calle? Que hoy tenemos diariamente un accidente o dos diarios. Nosotros cubrimos eso y eso tiene un costo.